Bueno, estamos con Héctor Carrica, Secretario de Derechos Humanos de ATE y uno de los referentes de la lucha en este momento por el tema de la salud para el pueblo, la salud que Macri está arrasando, destruyendo y generando realmente una incertidumbre en la población sobre qué tipo de salud vamos a tener dentro de muy poquito. Carrica, contanos un poco cómo ves el panorama este. Mirá, el panorama es muy grave, es un panorama de destrucción planificada y sistemática. Nosotros estamos definiendo y aquí necesitamos hablar y denunciar lo que no se dice, lo que está invisibilizado, porque la última situación que se da es que el gobierno de Macri desjerarquiza y hay varios ministerios que fusionan y hacen desaparecer puestos de trabajo, programas. Y si bien esto es gravísimo porque significa que todo lo que simbolizaba, por lo menos en materia sanitaria, Carrillo y Oñatibia con respecto a la salud popular, al derecho de la salud que es un derecho constitucional, es gravísimo porque se pierden las funciones rectoras, porque esto va a ocasionar cantidad de despidos también, la destrucción de los programas. Pero, ¿qué encubre esto? Y acá vamos lo que nosotros necesitamos que se sepa, ¿no? Lo que estamos viendo y estamos viviendo es la colonización, la recolonización de Argentina, el anexamiento, el anexamiento no sólo con las bases militares en los lugares estratégicos de recursos naturales como el litio, el agua o el petróleo, como Vaca Muerta. Allí están estableciendo bases en Norteamérica. Sino que están apuntando a algo que tiene que ver con la política. Hay dos modelos políticos y este que están atacando el macrismo tiene que ver con el prestigio que tenía en el mundo Argentina en materia del sistema sanitario, que era un sistema de derecho a la salud, un sistema que garantizaba la atención pública, gratuita e igualitaria para todos los habitantes de la nación y para todos los habitantes de pueblos limítrofes. Y acá entramos en otra cuestión que es la que se invisibiliza. Acá lo que están destruyendo es la asistencia sanitaria, la soberanía sanitaria que significa para Argentina, la asistencia gratuita a pueblos hermanos como Bolivia, como Brasil, como Paraguay, todos los países y como Chile inclusive. Hay pocos sistemas en el mundo, hay tres o cuatro que son públicos y que son gratuitos. Increíblemente en América Latina la mayoría son privados. La salud está privatizada, no hay derecho a la salud. Bueno, durante muchos años el mayor exponente fue Ramón Carrillo, que desarrollaron en Argentina un sistema sanitario que no tenía nada más que ver con el hospital y con la enfermedad, tenía que ver con la salud. La salud no es la enfermedad, es la contracara de la enfermedad. Son políticas sanitarias que le den prevención de la salud a los pueblos, es decir, las campañas de vacunación, la educación sanitaria, en los lugares más castigados por la pobreza, la cobertura en las cuestiones epidemiológicas, la producción nacional de medicamentos. Todas estas cosas eran la prevención, era la posibilidad de que nuestro pueblo tuviera asistencia sanitaria. Estamos viendo que están arrasando con el PAMI, con los medicamentos de los jubilados, con las pensiones para los discapacitados. Están arrasando con temas... Es desolador, pero el Ministerio de Salud llevaba adelante una asistencia sanitaria en lugares muy castigados por la pobreza a nivel nacional, mediante los camiones sanitarios y equipos que iban a ser prevención de la salud y que antes del hospital y antes de la sala sanitaria, estaba el camión que llegaba y reforzaba el sistema sanitario. Eso lo estamos perdiendo, están malvendiendo los camiones sanitarios con equipamientos costosísimos y todo lo que es la fumigación en todo el norte contra el Chagas, contra el dengue, contra el tema de la tuberculosis, todo lo que tiene que ver con la asistencia, la vacunación y la descacharrización. El tema del Chagas, las enfermedades de la pobreza que son el Chagas, la sífilis, el SIDA, la tuberculosis, es desolador. Las perspectivas sanitarias que hay con el AMBEL y la desnutrición en Argentina es que al no haber atención primaria de la salud vamos a pagarla con la vida de muchos pibes. Son muertes evitables, son muertes por concentración económica de la riqueza, por privilegiar las ganancias y no que el Estado garantice la salud de la comunidad. El tema del Chagas, hay que calcular, están muriendo, están naciendo 1.400 chiquitos, ya cuando nacen tienen Chagas. Lo mismo ocurre con la tuberculosis. Hoy en Buenos Aires enfermedades que estaban erradicadas, que eran estas enfermedades de la pobreza, están en Buenos Aires. En Buenos Aires hay Chagas, hay tuberculosis, hay sífilis, hay el tema del SIDA, no va a haber vacunas para el SIDA, porque al estar dolarizada la economía y al pagarse los medicamentos a precio dólar, la inflación se devora a los presupuestos sanitarios. De hecho, este presupuesto sanitario golpea muy fuertemente a la salud, está reducido. Han sacrificado la salud en función de pagar la deuda externa. El tema del interior del país sigue siendo una de las cosas más graves, ¿verdad? Porque en la capital siempre se mira lo que hay alrededor, pero cuando vos hablás de Chagas, estás hablando fundamentalmente de muchas provincias. ¿Y qué pasa con las gobernaciones en eso? Porque estamos hablando de un plan nacional que está yendo muy mal y está siendo devastado. Pero ¿qué pasa con las gobernaciones de esas provincias que sufren cólera, dengue, Chagas, tuberculosis? Y que algunas de ellas están en manos de gobiernos que se dicen populares o por lo menos no son cambiemos. ¿Qué pasa con esas gobernaciones? Y esto nosotros lo denominamos con, salvo algunos gobernadores, la mayoría de los gobernadores están votando este presupuesto, que es un presupuesto acordado, impuesto por el Fondo Monetario Internacional, donde hemos perdido la soberanía nacional y donde lo que nos están imponiendo es ponernos de rodillas en el pago de una deuda interminable. Y esto va a generar la pobreza, la desnutrición, la imposibilidad de tener gas, de tener luz, de tener acceso a la comida. Lo que va a ocurrir es, como dijimos en una época, el principal medicamento que va a faltar es la comida. Es decir, ningún medicamento hace efecto en un cuerpo desnutrido. Las capacidades cognitivas de los niñitos, de los chicos, se pierden. Es irrecuperable eso. Vamos hacia la posibilidad de tener una nación de chicos con el porcentaje de pobreza que hay en Argentina. Estamos hablando de más de 3 millones de chicos que no van a tener capacidad cognitiva, que van a tener problemas de aprendizaje. Es muy grave. Pero lo que nosotros denominamos, y lo aterrador, es que esto es un genocidio por planificación de la desigualdad social. Acá esto está planificado. Se le garantiza la rentabilidad a los grupos económicos y el hambre y la muerte a millones de argentinos que no van a tener acceso ni a la salud, ni al medicamento, ni a la comida, ni a una responsabilidad del estado de asistencia. En el caso epidemiológico, claramente. Porque los equipos de los camiones, los equipos de fumigación, los equipos de... En fumigación tenemos más de 500 compañeros, se llama vectores. Los que combaten el chaga, van, fumigan, descacharrizan, le enseñan a la gente dónde está la vinchuca y cómo combatirla en los ranchos. Son pibes que no llegan a 9.000 mangos de salario, que inclusive están tan precarizados que no pueden manejar las camionetas. Las camionetas están en desuso y desactivadas por lo que no hay choferes que las manejen, porque entre las barbaridades que han hecho es aquel que no tiene el secundario terminado, no puede tener empleo en el Estado Nacional. Entonces, imagínate, los choferes, el personal logístico que eran expertos en combatir estas enfermedades quedan desarticulados, están parados. No hay gasol, no hay combustible para mover ni los camiones, ni los equipos, ni toda esta asistencia que se daba. Y esto es un crimen social. Lo que nosotros estamos denunciando es que es un genocidio que está planificado. Si uno mira y vuelve para atrás y mira el consenso de Washington, va a ver que ellos hablaban de países inviables y de población sobrante. Es decir, no va a haber mucha diferencia con África, con el nivel sanitario y cómo muere la gente en África sin ninguna protección por parte del Estado. Y esto nosotros creemos que es un tema muy político, es un tema de pérdida absoluta de la soberanía sanitaria, ni te quiero hablar de las unidades de frontera, de los hospitales de frontera que asistían y que van a quedar sin recurso económico. Esto sin el Ministerio, no hay posibilidad de las problemáticas sanitarias de cada provincia de ordenarlas. El Ministerio tenía una función rectora en cuanto a las políticas sanitarias, la planificación sanitaria para combatir las epidemias. Y esto es un pandemonio terrible, ¿no? Y es la indiferencia de una clase social que se caga en los pobres y en nuestro pueblo. Gracias, África. Gracias a ustedes.